Comisario, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué puede venir? ¿Qué es lo que viene ahora justamente, comisario, después de esta decisión tomada por el Departamento de Justicia norteamericano? ¿Puede ser que realmente usted haya influido muchísimo en este tipo de decisiones? ¿Qué nos puede decir? Bueno, esto es una investigación que tiene vieja data. Algunas partes de la investigación son desde el 2006. Se ha ido recopilando todo tipo de información en diferentes temas, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. La más reciente y la que ha tomado el liderazgo, la punta, ha sido una que involucra a Michael Moreno. En los últimos 18 meses se han investigado todas estas actividades criminales. Y bueno, ahí Michael Moreno es uno de los que salió, digamos, con el boleto ganador. Es una persona que ha lavado más de 30 millones de dólares en los Estados Unidos. Tiene propiedades acá que todas han sido congeladas. En fin, es decir, todo esto forma parte de unas investigaciones que lleva el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde hace varios años, solamente que en los últimos 18 meses le han metido el acelerador y han puesto el foco sobre algunas personas importantes, empezando por Maduro y que son del entorno de él. Lo que viene de ahora en adelante, primero yo creo que habría que decir que esto dejó de ser un caso político para convertirse en un caso de una investigación criminal. El trabajo que se ha venido haciendo, lo que ha venido anunciando el presidente Guaidó, lo que ha venido anunciando a la Asamblea Nacional, el trabajo que yo he estado haciendo aquí. Todos hemos estado, hemos insistido y en todos y cada uno de los programas que tú me has entrevistado, yo lo he dicho, uno de los objetivos es determinar o hacer entender al mundo que en Venezuela que en Venezuela no gobierna no es solamente una dictadura, sino es una organización criminal la cual se dedica a esas actividades que perjudican y son una amenaza para toda la región, para los Estados Unidos y para el mundo. Pues bien, en este momento ya eso no es una cuestión sencillamente una retórica política o un discurso personal, sino es una cuestión seria que está soportada con evidencia, que está soportada con una investigación de muchos meses, de muchos años. Entonces, bueno, como toda investigación criminal, hay unas acusaciones, hay un proceso que se está llevando a cabo y bueno, en su momento pues se tomarán decisiones diferentes a las que hemos venido viendo ahora y yo pienso que la línea que va a seguir el Estado americano es esa, o sea, el primer paso es convertir esto en un caso criminal, se convirtió en un caso criminal y ahora en adelante seguirá todos los pasos que se llevan cuando hay un caso criminal. Ahora, comisario, todo el mundo sabe dónde se encuentra Maduro, dónde se encuentra Gustavo Cabello, dónde se encuentra Michael Moreno, toda esa gente que fue ayer acusada por parte de la Fiscalía General y los fiscales del gobierno de Estados Unidos. Sabemos dónde están. Ahora, la intención en todo caso de Estados Unidos es que sean de alguna manera entregados por su entorno, a estas personas o realmente cree usted que pudiera haber algún tipo de, no sé, de captura directa por parte del gobierno norteamericano, de entrar inclusive al país para ello. Mira, el tema de la recompensa, eso es un tema que forma parte de las cosas que la justicia americana estipula, o sea, es así. De hecho, Maduro ahora es el hombre, creo que es el tercero, con el requerimiento de más alto nivel o de más alto pago que se ha determinado en los Estados Unidos. Estaba Osama Bin Laden, estaban otros terroristas y bueno, ahí está ahora el señor Nicolás Maduro. Mira, que si existe gente adentro que es capaz de hacer eso, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que más de uno lo está pensando. O sea, sería inocente no pensar que más de uno está pensando que, bueno, que puede hacerse de ese dinero haciéndole ese gran favor a la patria y bueno, haciendo lo que debe hacer como oficial de policía o oficial de la Fuerza Armada. Que si los Estados Unidos van a entrar o van a ir a detener a algunos de los que están ahí señalados, no, eso no te lo puedo responder, eso no es algo que yo maneje, ni mucho menos. Yo lo que siempre he dicho es que yo creo que lo ideal sería que una coalición, una coalición de países afectados, tomaran las riendas de este tipo de actividad y en caso de que se decida, bueno, que tiene que ser una coalición. Cuando en el mundo se determinó que Hitler era un problema para el mundo, bueno, hubo una coalición de países que se decidieron actuar y así se hizo. Yo pienso que en este caso pues estamos en una situación, si no es igual, por lo menos muy parecida. Claro, lo digo por supuesto porque inclusive una de las situaciones más similares recientes fue lo que ocurrió en Panamá, que inclusive usted hasta lo asomó de alguna manera en una de sus publicaciones a través de Twitter. No sé, de pronto una actuación similar es factible. Yo sé que está malo darme esa información, pero es factible. Sí, bueno, está dentro de la lista de cosas y el mismo presidente Guaidó lo ha dicho y regresando de la gira que estuvo en el exterior, dijo hay muchas cosas que están sobre la mesa y hay cosas que están debajo de la mesa. Entonces, bueno, la gente debe entender, tú debes comprender. Para empezar, de verdad no tengo la información que eso se vaya a hacer mañana o pasado y si la supiese tampoco la podría dar. Toda vez que así como llegaron estas sanciones, esas acciones serían absolutamente sorpresivas por términos estratégicos. Ayer uno de los implicados dijo que se iba a entregar a la justicia norteamericana, Clíber Alcalá, y en medio de esas declaraciones que ofrecía, pues lo nombraba usted, nombraba inclusive al presidente Guaidó, nombraba al asesor JJ Rendón. ¿Clíber Alcalá trabajaba realmente con el gobierno interino, comisario? Sí, bueno, yo no lo conozco, yo jamás en mi vida he hablado con ese señor, ni siquiera el tercero. Mira, Clíber Alcalá fue la persona que allanó la policía metropolitana cuando el caso del 11 de abril. Es decir, yo de verdad con ese señor no puedo tener ni siquiera un saludo, no me interesa. Es un criminal, es decir, él es una persona que está solicitado y eso se sabe hace mucho tiempo que está involucrado en actividades de narcotráfico. Entonces, yo en lo personal, o sea, no puedo garantizar, no puedo decir quiénes han hablado con él. Yo en lo personal jamás he hablado con él, ni por tanto. Pero él asegura que tuvo reuniones, incluso hasta habló de un contrato firmado con el presidente Guaidó y nombró a Leopoldo López, supuestamente un contrato que no sabemos realmente en qué consiste ese contrato. Pero me llamó la atención de que lo nombró usted, de que usted sabe. Bueno, desconozco, de verdad. No sé a qué se debió ese comentario. No sé si es que él está muy nervioso. Obviamente, cualquiera estaría ante esta circunstancia, lo que está sucediendo. De verdad, desconozco las razones o motivos que a mí fueron de tanta sorpresa como para muchos que hiciera esta mención. Desconozco de verdad con quiénes ha hablado él o de qué se trataba todo lo que estaba diciendo o lo que él supuestamente dice que yo sé. Pero sabemos que esas personas siempre han estado allí, que de alguna forma han participado, se han enriquecido, han participado en actividades de corrupción, de narcotráfico. Hay muchos oficiales de alto nivel de las Fuerzas Armadas involucradas en estas actividades. Entonces, eso es algo que es inocultable y que obviamente eso va a seguir. O sea, lo decía ayer la fiscal Adriana Fajardo. Adriana Fajardo, sí, sí. Adriana Fajardo. Bueno, que el proceso judicial es indetenible. O sea, ya hay una investigación que se inició y que en este, en otro, cualquier gobierno que venga dentro de los Estados Unidos van a continuar con la investigación. Eso va a llegar al momento a su final, que usualmente el final es con la detención de las personas involucradas. Ya ella misma comentó que hay varias personas que están dispuestas a entregarse, a negociar un poco sobre su participación en estas actividades criminales. Entonces, bueno, insisto, esto ya no es un tema político, es un tema de una investigación criminal y esto va a seguir su curso y es indetenible. Dos de las personas que ayer fueron nombradas, una era que iba a la calar, él dice que está en Barranquilla y que está dispuesto a entregarse, y el otro es el Pollo Carvajal, Hugo, el Pollo Carvajal, quien se le escapó en todo caso al gobierno de España. Creo que el gobierno de Estados Unidos, por la justicia americana, realmente logre, haya conversado con alguna de estas dos personas que están fuera de Venezuela. No me consta, o sea, no podría hacer una afirmación de ese tipo, sería el responsable de mi parte de hablar de algo que totalmente desconozco, no puedo decir que sí o que no. Yo, en mi personal, lo he dicho varias veces, yo creo que el Pollo Carvajal está en España, lo están protegiendo, así que yo insisto que debe estar allá y si ellos dicen que tiene algún tipo de contacto con el gobierno americano, puede ser, no lo sé, de verdad. ¿Pudiéramos ahora aseverar que realmente estamos más cerca del fin del régimen? Yo lo he dicho hace varios meses e insistido. Se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, estamos haciendo todas las cosas bien, se están haciendo responsablemente, a diferencia de las cosas que hace el régimen, que es por atajos o por caminos no adecuados, aquí por los caminos que deben hacerse las cuestiones desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, se están haciendo todas y cada una de las diligencias. El pueblo venezolano debe saber y debe tener perfectamente claro que el presidente Guaidó, que Leopoldo López, que Julio, todos estamos involucrados y estamos comprometidos con la libertad del país, todos estamos trabajando en equipo y yo pienso que estamos más cerca de lo que pudiéramos haber estado, sobre todo hace un año y medio.